El origen de la paella está en la Comunidad Valenciana, pero concretamente en Alicante se hace una paella muy particular, la paella de pulpo. ¿Y sabéis por qué? Porque desde Edenia hasta llegar a Benidorm, la costa es abrupta, muy rocosa, y es ahí donde vive el pulpo, donde se pesca. El pulpo siempre debe cocerse previamente. ¿Por qué? Porque la carne del pulpo es muy fibrosa y dura. Un pulpo de tamaño debe de hervirse alrededor de media hora, y una paella emplea unos 15 minutos para hervir el arroz, por lo cual el pulpo necesita más tiempo. Hay que hervirlo aparte, o comprarlo hervido, que ya muchas pescaderías lo venden así. Pulpo. Empleamos dos o tres patas, y la parte de la mitad hacia arriba la cortamos en rodajas. Voy a enriquecer la receta tradicional. La vamos a hacer más buena todavía. Rape. El pez sapo, creo que le llaman en México. Moonfish. En California. Mira que es bonito California. Le voy a poner gambas, y fijaros que les he quitado la corteza, la parte de la cola, y dejo la cabeza porque da mucho sabor y a muchos nos gusta la cabeza. Y deciros que al final también veréis cómo hacer la receta tradicional. Solo con pulpo, que es tan fácil como no poner ni rape ni gambas. Caldo de pescado. Y ojo aquí, en la descripción del vídeo tenéis enlaces a caldo de pescado. También lo podéis comprar hecho, pero si queréis tener un caldo de pescado que es lo más de lo más, para hacer esta paella. Hacer el caldo de pescado con el agua de hervir el pulpo. Es más laborioso, sí, pero el arroz os queda estupendo. A medio fuego, en aceite de oliva virgen, marcamos las gambas. Vuelta y vuelta, les añadimos un poquito de salsa meri, picada, ajo, perejil, limón y sal. Y cuando tienen el punto de no muy hechas, más bien cruditas, las reservamos en un plato aparte. En el mismo aceite echamos el rape y lo aderezamos con una cuchara de pimentón. Hacemos lo que se llama el rape a langostado, unas vueltas, y que nos quede crudito, y lo reservamos en un plato aparte. El protagonista es el pulpo, y se cocina con pimentón. En este caso, esta paella, se trabaja a media temperatura, no hay que achicharrarlo con un fuego fuerte. Únicamente, hemos de conseguir que se vaya cociendo un poco más en el aceite y con la salsita. Y lo reservamos, en un plato aparte. Atención, un truco. Echar cebolla en una paella puede ser motivo para que no quede suficientemente seco el arroz. Pero en este caso, la cebolla favorece el sabor al arroz, porque va cargado de pimentón. Le resta la intensidad, manteniendo el sabor. En la descripción del vídeo, en salsas y salmorretas, tenéis cómo hacer cebolla. Salsa de tomate, la que yo hago, especial para arroces, sale muy buena. Pero otra que os guste, también vale. Un par de cucharaditas de salsa meri, las dos las tenéis también en la descripción del vídeo, en salsas. Y tenemos un sofrito fantástico. Echamos el arroz. Bomba, 100 gramos por persona. Y lo sofreímos durante un minuto, así ya va absorbiendo sabores. Mojamos con el caldo. Todo el arroz en un recipiente, pues tres recipientes de caldo. Y lo echamos caliente. A partir de que se ha echado el caldo, subimos el fuego a fuerte. Repartimos el arroz y lo mantenemos durante cinco minutos. Pasados los cinco minutos, bajamos el fuego a media temperatura. Y agregamos las rodajas de pulpo, no las patas, el rape y la mitad de las colas de gamba cortadas a rodajas. Y zarandeamos, no removemos el arroz, para que baje el pulpo y el rape. Y diez minutos más, a fuego medio. Cuando faltan unos cinco minutos para llegar al final, agregamos las gambas y las patas del pulpo. Los trozos del final, los que habíamos dejado de cortar, sin hacer rodajas. Y volvemos a zarandear un poquito, para que se hunda el ingrediente en el arroz. Y ahora, solo queda que esperar a que transcurran esos diez minutos, desde que hemos bajado el fuego. Pero atención, no he acabado. Hay dos versiones. Esta es la paella de pulpo acabada, como yo os la he propuesto. Que está riquísima, os lo aseguro. Y aquí tenéis la que solo lleva pulpo. Se prepara todo igual, sin ponerle el rape al angostado ni las gambas. La tradicional alicantina. Esta se cocina en las brasas, en leña, con fuego. Lo podéis hacer, por ejemplo, en una barbacoa. Las preguntas que tengáis, me lo escribís en los comentarios. Y yo os respondo. Y más recetas en los libros Che, paella y arroz, en la descripción del vídeo.